A más de 500 hermanos Había aparecido Después solamente a unos cuantos En los olivos Y habiendo hablado con ellos Fue ascendido Y una nube recibe al maestro Ya no fue visto Los varones vestidos de blanco Se juntan a ellos Varones galileos Que estáis mirando hacia el cielo Este mismo Jesús Que ascendió al cielo Así vendrá Como le habéis visto oír Su promesa va a cumplir Un poquito y el que vendrá Ha de venir Así vendrá En su palabra escrito está La señal se mostrará Y el hijo del hombre En las nubes aparecerá Así vendrá Así vendrá Música Música Gran muchedumbre de gente Ahora lo esperan Saben que el tiempo está cerca Florece la higuera Es una virgen prudente Que está preparada Lista si acaso esta noche Su amado llegará Es la esposa vestida De blanco Sin mancha ni arruga Se distingue Porque es perfecta Su santa hermosura Y espera Y espera Y espera a Jesús Que venga del cielo Así vendrá Como le habéis visto oír Su promesa va a cumplir Un poquito y el que vendrá Ha de venir Así vendrá En su palabra escrito está La señal se mostrará Y el hijo del hombre En las nubes aparecerá Así vendrá Sé que volverá La esposa esperando está La guión La guión La guión En las nubes encryption Lady La guión La guión Si eres joven y esperas a Cristo Y le quieres servir en verdad Tu deber es estar siempre listo No te engañe la perversidad Es muy fácil seguir el camino Que nos marca este mundo tan cruel El Espíritu Santo previno No consientas el consejo infiel Es muy fácil vivir en el mundo Alejado de la santidad Pero piensa en el dolor profundo Que te espera con seguridad Es por eso que Cristo te llama Y que a Él siempre des la razón Del Espíritu Santo la flama Viene siempre tu fiel corazón El consejo de Dios te previene Sé valiente y Él te ayudará Que andar en el mal no conviene Porque al tiempo lo escarmentará Busca siempre la sabiduría Y persiste en amarla también Sirve a Cristo, Jesús, noche y día Asegura tu vida en el bien La esperanza del joven cristiano Que se entrega servirá Que se entrega a servir al Señor Por los siglos con Dios Por los siglos con Dios vivirá Es muy fácil vivir en el mundo Alejado de la santidad Pero piensa en el dolor profundo Que te espera con seguridad Es por eso que Cristo te llama Y que a Él siempre des la razón Del Espíritu Santo la flama Tiene siempre tu fiel corazón Divina esperanza De mi alma tú has sido Fortaleza suprema Que asegura mi vida En el mar tumultoso Por el mal removido Sin perder la confianza En lo que has prometido Yo sé que sin ti No tiene caso vivir Sin esperanza y sin Dios Triste será el existir Las olas fuertes del mar Nadie podrán resistir Nadie podrá resistir Firme y segura Ancla del alma Que sostiene al cristiano Para poder soportar Las tormentas malignas Demostrando con calma Demostrando con calma La fe y la confianza Que los hace esperanza Que los hace esperar Que los hace esperar Que los hace esperanza 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 vivir, sin esperanza y sin Dios, triste será el existir, las solas suertes del mal, nadie podrá resistir, las solas suertes del mal, nadie podrá resistir. Tener fe Tener fe en Dios, dijo Jesús, lo que pidierais, no dudando más, creyendo obtendréis. Tener fe en Dios, todas las cosas son posibles al que crees. Tener fe en Dios, aumenta mi fe para poderte agradar y en la tormenta caminar sobre la mar, que los enfermos al orar puedan sanar. Y cuando haya una batalla que ganar, el sol, la luna se detengan al clamar. Que la montaña puede en agua, sepultar esa virtud fuerte escuro. Te pido Señor En la oración Te pido Señor 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 Dino a navegar la red, solo para entretener Mejor ve a ver en qué ayudas al pastor E involúcrate en la evangelización A unos cinco, a otros dos Él les ha dado a otros solamente un talento dio Pero hermano, es preciso trabajarlo Pues pronto volverá a lo prometido Si trabajamos, mira hermano Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo, pues celebramos Por tu esfuerzo galardón yo te daré Al que esmerado lo trabaje y gane el doble Los parabienes del Señor recibirá Más al ocioso que en la tierra el don esconde A las tinieblas, Él lo echará Si trabajamos, mira hermano Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo, pues celebramos Por tu esfuerzo galardón yo te daré Conviene hermanos que el trabajo sea constante Dios no es injusto, Dios no es injusto Dios no es injusto ni olvida tu labor Con alegría testificarás triunfante Yo de la viña, soy trabajador Si trabajamos, mira hermanos Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo, pues celebramos Por tu esfuerzo galardón yo te daré Por tu esfuerzo galardón yo te daré Por tu esfuerzo galardón yo te�� Música Quiero ser fiel hasta la muerte, mi señor Quiero servirte con valor y llegar hasta la meta vencedor Quiero ser fiel que en esta vida, mi señor Mantenga firme el corazón y en limpieza el vestido de honor La profecía de que serviría, mucha sabiduría no es garantía Mejor te pido, mi señor, con todo el corazón, guárdame bien Música Quiero ser fiel, aunque no sea elocuente, mi señor Quiero ser instrumento en tu labor, que cada día sienta por tu obra amor Quiero ser fiel, trabajando y cantando, mi señor Ofrendando y diezmando con amor, siervo inútil, que obtenga galardón La profecía de que serviría, mucha sabiduría no es garantía Mejor te pido, mi señor, con todo el corazón, guárdame bien Pues la profecía de que serviría, mucha sabiduría, no es garantía Mejor te pido, mi señor, con todo el corazón, guárdame bien Que será de ti buen amigo, cuando tú seas hallado fuera Jesús bendito, cuantos serán Los que algún día se salvarán Pocos o muchos alcanzarán La entrada a tu reino Eternal Cuando el padre de la familia Haya cerrado la puerta Que será de ti buen amigo, cuando tú seas hallado fuera Por vía de entrada Por la puerta estrecha, que muchedumbre Anhelará 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 Mas yo os digo Que no podrán La puerta angostia, que muchedumbre La puerta angostia, ellos hallarán La puerta angostia, que muchedumbre La puerta angostia, que muchedumbre La puerta angostia, que muchedumbre Te escucho con amor Te escucho con amor, mi santo Dios Como aquel varón dentro del templo Llegó hasta su oído tu dulce voz Mándame Señor Mándame Señor con tu palabra Hablándole a las gentes de tu amor Diciéndoles que solo Cristo salva Que vengan y le sirvan con amor Mi anhelo es vivir para agradarte Y con tu ayuda santa hacerte fiel Mi corazón sabrá glorificarte No importa que la copa sea de hiel Hazme un ciego fiel sin fatalismo Que cumpla mi deber de corazón Que no practique nunca el egoísmo Y siempre esté sujeto a la razón Quiero serte fiel y obediente Como Samuel profeta demostró San Pedro nos enseña a ser prudentes A ser mansos y humildes enseño Mi anhelo es vivir para agradarte Y con tu ayuda santa hacerte fiel Mi corazón sabrá glorificarte No importa que la copa sea de hiel Yo prometo ser siempre valiente Yo prometo ser siempre valiente Al enemigo cruel hacerle frente Amando siempre tu divina ley Que lleve yo a las gentes tu mensaje Hablándoles de Cristo y su poder Como San Pablo en su tercer viaje Como San Pablo en su tercer viaje Al fiero Satanás logró vencer Mi anhelo es vivir para agradarte Mi anhelo es vivir para agradarte Y con tu ayuda santa hacerte fiel Mi corazón sabrá glorificarte No importa que la copa sea de hiel Mi corazón sabrá glorificarte No importa que la copa sea de hiel No importa que la copa sea de hiel El que habita al abrigo del altismo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía Y castillo mío, mi Dios, en él confiaré Y él te librará del lazo del cazador De la peste destruidora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No tendrás temor de espanto nocturno Ni de esa eta que vuele día Ni de pestilencia que ande en oscuridad Ni de mortandad que en medio del día destruya Caerán Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Caerán a tu diestra Más a ti no llegará Y él te librará del lazo del cazador De la peste destruidora De la peste destruidora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Más a ti no llegará 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 Y jamás te destruye Recordarás a tus hijos ¿Lo que en Egipto mostré? Esta vaso representa la sangre del cordero El pan simboliza el cuerpo del que murió en el madero con una limpia conciencia y amor verdadero, hagamos memoria de quien nos amó primero. De gran manera he deseado la Pascua antes de morir, dijo el Señor a los suyos y se dispuso a impartir, tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, esto es mi cuerpo les dijo y esta copa es mi sangre, es derramada para revivir, un nuevo pacto instituye y cada vez que se hiciere haréis memoria de mi. Este vaso representa la sangre del Cordero, el pan simboliza el cuerpo del que murió en el madero, con una limpia conciencia y amor verdadero, hagamos memoria de quien nos amó primero. Música 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 Música